Hacia las 10 de la mañana de este miércoles, en el kilómetro 2 de la vía entre San Gil y Cabrera, fue puesta la mesa, donde autoridades y habitantes de estos dos municipios, acompañados por el procurador provincial y el defensor del pueblo de Santander, adelantaron los diálogos para la concertación de posibles soluciones que lleven a la finalización de la protesta que adelantan las comunidades. Como delegados del doctor Carlos Camargo Asís, nuestro defensor del pueblo nacional, venimos con dos enfoques. Uno, velar por los derechos de las personas que están en su ejercicio de manifestación, pero también de aquellas personas que en su libertad también han decidido no participar y de alguna forma se ven afectadas. Esto está bajo un contexto también de salud pública, porque hay un relleno que se está dejando de utilizar para casi 40 municipios cercanos al área y nos preocupa también. Y el segundo enfoque es de mediación, de establecer canales efectivos de diálogo entre los manifestantes, la comunidad en su indignación y la institucionalidad, tanto local como nacional. En esta mesa de diálogos se lograron algunos acuerdos previos entre las autoridades y los voceros de las comunidades, a pesar de la exigencia de los protestantes para que en el lugar hiciera presencia el gobernador Mauricio Aguilar, pero este se encuentra en vacaciones. No obstante, hay un encargado que surte las funciones del gobernador. Haciendo una gestión directa del doctor Guillermo Sarmiento, que es quien está encargado por resolución con todas las facultades como gobernador de Santander en este momento, manifestó que está en la disponibilidad de venir el día sábado y esa es la invitación que vamos a extender a los otros miembros institucionales que los manifestantes quieren que hagan presencia. El mensaje que deja insistentemente el defensor del pueblo regional de Santander es que no se termine el diálogo entre las partes, ya que este mecanismo es la mejor forma de poder llegar a los acuerdos que beneficien a todas las partes, principalmente a la comunidad.